Bienvenidos a Help Will Come Tomorrow en 30 segundos. Videojuego de gestión de recursos y supervivencia que nos sumerge en una conmovedora historia ambientada en la Rusia Imperial de 1917. El objetivo del juego es mantener con vida a un grupo de pasajeros de un tren ferroviario transiberiano hasta que llegue el rescate. Nos enfrentaremos a unas duras condiciones climatológicas, numerosos peligros y además un factor muy importante, tendremos que gestionar las relaciones, los conflictos y la moral de cada uno de los personajes. Puesto que el título se centra en la experiencia narrativa, no hay mucho que resaltar en cuanto a su jugabilidad, poco más que ir haciendo clics con el ratón.